Música Estamos en la almazara de la familia Nuñez de Prado, es una antigua casa de labranza, es el molino clásico y es difícil de encontrarlo y el molino estaba cerrado, entonces lo abrimos mis hermanos y yo y nos dimos cuenta que el aceite de oliva era un desconocido y era nuestra culpa, entonces quisimos explicarlo, primero fomentando que vinieran y nos visitaran o si quieren visitar las fincas, cuál es el proceso de elaboración de la aceituna. En este molino clásico se entiende muy bien el proceso de elaboración de la aceituna incluso aunque no haya aceituna. La otra cosa era cómo se cocinaba con aceite de oliva, que era un producto desconocido, la gente pensaba que era para ensaladas exclusivamente y entonces abrimos una cocina con cocineras de baena y con recetas de nuestra familia y aquí se puede venir a comer. Ellos descubrieron y nosotros también nos sorprendimos de lo que estaban descubriendo ellos y que nosotros creíamos que lo sabían, la mayor parte de europeos, norteamericanos o de otros países, de Japón, China, que nos visitan, se quedan sorprendidos que el aceite de oliva es simplemente un producto, un saborizante, sobre todo que remarca el sabor natural de los alimentos sin cambiarlo y que es una fuente de salud, de salud vital, reduce el colesterol malo, etcétera, etcétera. Esa cultura es la que queremos transmitir. Las visitas son gratuitas, durante el tiempo que está parado el molino recibimos casi unos 25.000 personas, pero sí, 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 también visitan el olivar aunque son los menos.